Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá Si es la bendición que Dios sobre mi frente derrama Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá Mi mamá es la casa limpia de mi jardín la fragancia La compañera del viejo ángel guardián de mi infancia Es un grita que camina de la noche a la mañana La que siempre perdonaba mis cosas de chango inquieto La que siempre disimula las travesuras de un nieto Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá Dos No sé qué pueda faltar si está conmigo mi mamá Si por algo como al pasar le dejo un beso en sus canas No sé qué pueda faltar si está conmigo mi mamá Mi mamá es el mate dulce, aroma de pan casero Es la fiesta navideña y el centro del universo Es como una sombra fiel que en mi andar me acompaña Sigue velando mis sueños y atendiendo mis pedidos Y por más que el tiempo pase yo sigo siendo su niño Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá